hola gente de febuyoutube ya que esté mirando está acá en esmeralda justo donde lo dejé y vamos a pasar a la secundaria y acá están los dos reportes no sé, reportes a ver, tengo magnumite con vosken, siempre tienen el mismo equipo entre uno o dos con vosken prácticamente puede contar, hola, si me acuerdo estaban ayer ellos? parece que no, quizás si no, la audred y magnum para mí tengo un bosqueo entonces no entiendo nada trueno, y... aguas uno menos ya está paralizado Tengo aquí la... Doble patada... Muy eficaz Nivel 26 Chispa A ver qué puede hacer chispa No sé si es 5, 10, 40 Mandatron la voy a dejar de momento Supersónico... No creo llegar a los amas Así que... Supersónico Y... Aprendió chispa Ganó los periodistas Faliza, sí Eso fue lo último que... Fue la... No había sido en el stack Igual, pero... A ver... Tengo que... Otra cosa Sí, le hice una paliza brutal Es... Se me hace chistoso porque sólo me piden una palabra Es como... Es serio el tipo Me asignan de caer la caña buena Después se me tira a atrapar a su perpito Se ve pescador además, entrenador atrapa a Pokémon Si Pero como van a ser todo tipo de agua Se van a comer... Un buen... Chispa Hay una... No se acaa... No se acaa... La caa... No se acaa... No se acaa... Acá... No 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 Chistar Esa furia Es demasiado Y chao Si, sabía que... Creo que me de tu experimenter en salida Si Como que pienso que le afecta un pokemon tipo a cero Pero... Máximo Si, mejor hacemos el cual C C Pero es un montón Puedo dar una cifra Solo se que es un montón Y cada generación le meten como 121 Si, machice Solo quieres crear tus tipos preferidos Tienes el derecho Pero quizás es pura Tengo que tener unas pokemon que piensas de todo esto Perdona, soy un poco increto En fin, no importa Ya nos vamos a ver en otro momento Si, se me hace algo chistoso Es... No diga en una sola palabra Pero... Bueno Estas vayas hidradas Estas son las que... Mejor... La de mejor utilidad para curarme A ver que pokemon tenemos por acá Un poquito Un poquito A ver... Puta... Me interesa Otro mas Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Y un poquito Un poquito Y esto está paralizado Voy a tratar de evolucionarlo hasta que para el punto de finales. Voy a tratar de evolucionarlo hasta que para el punto de finales. No identificas un basón y cam. Un poco ahora que va a ser demasiado. Aullido. Si lo quise de atrapar bombasónicas me ayudaría bastante. No siempre el daño. Un daño estable así que. Y ahí si es bueno que tenga un ataque así pero. Es muy eficaz. Osea porque a un lado cuando tienen un Pokémon tipo tierra o rojo. La roca es inmo. Ahora que no lo maté pero. A ver, nivel 27. Espero que no llegue evolucionando con una piedra cruna o algo. Porque un pájaro vuelan con elegancia en el cielo. Que bonito. El pastor se llama Wingle. Wingle es uno de los peores Pokémon voladores para enfrentarse a un tipo eléctrico. Porque es agua y no se agribe. Desaba el cálculo rápido. Una movida de trueno hace el doble de daño. Lo que significa. Ahí. Eso. Sumado dos más. Más el hecho de que. Este con. Magnemite usando lo que es tipo eléctrico. Y en el peor de los casos. Si va a ser crítico. Voy a hacer. Toda esa suma. Hacer 12 veces el daño. Lo sé porque. ¿Dónde era? Pokémon. Y le gané a un poco. Caía picada. No me acuerdo el juego. Juego un pájaro. Hace un vuelo. No. Tenía como la explicación de todo. Lo voy a tener que jugar. En algún momento. Cuando quiera. Hay un modo academia. En Pokémon. En Pokémon de. De la game. De una manera. En Pokémon Stadium. En el 2 creo. Si en el 2. En el 2. Y es como. Te explicaba todo eso. Ahí va. Ya perdí. Pero hace mucho. Un pesado. Me lo corro todavía. Un entrenamiento contra un garado. Pero. Por desgracia. No lo pudo grabar eso. Se fue volando. Ni ola. Ni chavo. Ni nada. Hiper poción. No se lo resolvié esto. Este lo puede venir un ultimo. Select Track. Capítulo 2. Aplausos. Un más. Se lo tengas, soledad, electricidad. Ruta 123. Y acá están. Las vayas con peor forma No, no podría jurar que me tiene que haber algo por ahí No me salió Pienso que alguien fuerte como tú ganar en confianza No me... Un arm solo Ese es el truco que vamos a conseguir Dispa Dispada por buscar el ataque No le va a servir el que me te pasa a la hora Es muy eficaz pero... Hizo buen daño, vale No, no, no Cobarde Estás paralizado Como un remolino sin paso Ahí está nivel 28 Quieres a la confianza de mi misma Ahí está Este es mi imponente poco como un bicho Me la ha dado a mi hermano Me la ha dado a mi hermano A pesar que está en la primera generación del álbum O al menos de cuidado Está paralizado Está paralizado Bill no Otra paso la aviso que nombre raro una ultra bola esta me va a pasar a venir útil ahora me siento mucha buena reforma en esta necesidad vamos monzuelo venadoras ataque ala y chao en un momento de pokemon que no habíamos visto antes y voy a ver presentaciones previas aquí habla y chao ya creo que debería poder aprender a saber yotard que debería pero era más amargo la derrota voy a ponerle que esa derrota a ver que dice casa del biologo estoy en la tele mira acción entrenador si lo leí antes así que ya debería saber es una actuación espectacular nos apoyó y es un presionante fuerte que quisiera conmigo y por el que le puso perdiendo la confianza en mi como consecuencia nos derrotaron antes incluso pudiéramos preparar un ataque entonces es verdad que yo era aplastante los combates son dignos de verse bueno el trance no hace lo que se enfrenta es ahora teníamos salimos de la casa y teníamos una banda de gente te venga a pedir perdón este del pedo entonces el combate pedimos a Bruno que nos consumiera o brutal lo peor es que digo las palabras más estúpidas juego gracias si ahí lo dijo el viejo no sean ratas no, normalmente no, no 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 creo que eso es otra cosa para código o algo así pero tenía que haber puesto algo voy a pasarlo un poco atrás pero se está quedando a ver a ver acá hay algo no no hay oportunidades como así que ah este es como el camino de vuelta de arriba hola espero que sepas si estaban derrotas con deportividad no se han nunca perdido ¿y ustedes? un bosque ni mal no mal ascuas y chupar uno menos uno menos vamos con un pico de atrás Ya está movilizado No hay una arma que se no Este es un buen ataque Y con Tazo no lo Se van con el Infactrono No lo jugaste Me resiste Y se que le llegaba a otros niveles Un picotón tampoco es un ataque Perdido Quizás en algún momento No consigo una máquina oculta Que se haga serio Bueno, vamos a mandarnos de cabeza Ven acá donde yo le decía Acá no se que no hay nada que hacer La hierba atrasantada en la rueda de la bici Acá no me puedo mandar con la bici Pero me acuerdo que acá donde La primera vez que jugué Tanto Robby como Esmeralda Es el lugar donde más cae Pero es Pokémon Acá hay alguien que va a pelear Por fin nos conocemos Pokémon tipo bicho están encantados Mi Pokémon tipo o Juego está más encantado Mi Pokémon tipo o Juego está más encantado Mi Pokémon o Donato ¿Por qué tenés su cuerpo nivel 24? Creo que después de esto Es el momento Asquaz Igual el 36, se viene Hacemos Silcum ¿Para qué los listas a todos? No tengo ni idea, pero Lucha Asquaz Muy eficaz Ojalá no te hubiera conocido, no ¿Eso te pasa por hacerte el misterioso? Ya, se viene Combuchen está evolucionando Combuchen se convirtió en Blaziker Combuchen se convirtió en Blaziker Batada Ignea A ver A ver Doble patada, ni de casualidad voy a quitar doble patada Con el ataque El corte no lo puedo quitar como quiera Iránicamente Y si vemos al resto de mis ataques Cordes es uno de los mejores Pero voy a quitar Asquaz Voy a ponerle patada Ignea Así que bueno Hasta acá quedó este capítulo Así que Gente Todo por ahora Hasta el próximo capítulo Y como me gusta decir a mí Sigan sintonizados Chao